No, en el caso nuestro tenemos la tarifa vieja todavía, así que... ¿No se actualizaron los relojes? En el caso de la línea 20, no. Bien. ¿Esto le están consultando los usuarios? No, 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 para nada. No, no tenemos ningún problema hasta ahora. Ajá. ¿Saben si van a actualizarlo hoy? No te sabría decir. No te sabría decir porque no tenemos información nosotros. Pero cada vez que se actualiza, de todos modos, aunque estén sin saldo en la SUBE, ¿esto se contempla el día que se actualiza la tarifa? La verdad que se maneja desde SUBE. Nosotros tenemos la información cuando vemos la tarifa que cobra la máquina acá. La verdad que no te sé decir. ¿Sabes si en otras líneas también pasa esto que todavía no se actualizó? En el caso de la línea 22 sí está actualizado y la línea 5 sí está actualizado. La línea 20 y la línea 4 no está actualizado. No te sé decir el motivo tampoco, pero es lo que sabemos hasta ahora. ¿Actualizaron los relojes con la nueva tarifa? No, hoy la que teníamos ayer, la tarifa vieja. Todavía no. Todavía no, no pudieron cargar las máquinas, así que hasta mañana nos dijeron que salgamos a trabajar con la misma tarifa de siempre. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. ¿Le consultaron los usuarios? No, hasta ahora no me lo han preguntado ninguno. Bien, muchas gracias. De nada. ¿El usuario del transporte urbano del pasajero sabe que subió? Sí, sí. ¿Usted cómo utiliza el colectivo? ¿Mucho? ¿Cuántas veces al día? No, de cuatro veces al día. ¿Le impacta este aumento? Pero obrero estoy usando. ¿Igual aumentó? Sí. ¿Y cómo hace para acomodarse? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hace? Porque paga el obrero pero también aumenta, son cuatro pasajes, esto suma. Cuatro a la ida y cuatro a la vuelta. Suma, todo suma. Sí, sí, sí. Buen día, ¿cómo le va? Ya el nuevo cuadro tarifario actualizado. Sí, te agradezco pero me tengo que ir. Está bien. En algunas líneas todavía no se actualizó, por eso esto nos decían algunos choferes. No, no sabría decirte. No sabría decirte. ¿Aquí tienen la contemplación si alguien se queda sin fondos en la tarjeta SUBE, hoy puede subir? No creo, no creo. No, ni idea, ni idea porque eso lo manejan los empresarios. No, ni idea, ni idea.